Volaron los pavos reales Volaron los pavos reales Desde la noche estaba el lucio cenando Llegaron unos sonidos Para invitarlo para andar Su madre se golecía a su padre Con más razón Y cuando vayas al baile Me lo avisa el corazón Montaron en sus caballos Llegó a la sierra mojada cuando llegaron al baile Ya su rival lo esperaba Le dieron las puñaladas de la espalda al corazón Como la decía su madre Lo mataron a traición Madre mía de Guadalupe de la Villa de Jerez Madre licencia señora De levantarme otra vez Después que lo asesinaron Le echaron tierra en la boca Y así lo vieron morir Como cuando a uno le tocan Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra Mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Buenas noches amigos Les dejo con mis hermanas Sparks Buenas noches